Somos INEWS, somos Latinoamérica donde está la noticia y estamos nosotros, vamos directamente a Chile para hablar de la entrada en vigor de la nueva tarifa del servicio de luz. Y de hecho esta misma semana, ayer el lunes, el gobierno chileno anunciaba que iba a presentar en las próximas semanas un proyecto que busca triplicar el subsidio eléctrico. Esto para echar una mano a los hogares más vulnerables tras la vigencia de este nuevo presupuesto, de este nuevo, de este nuevo precio. Es decir, ahora un proyecto, por supuesto que trae sus detalles, su fecha, cuáles son los ítems a tomar en cuenta. Todo esto lo vamos a conocer ahora porque nuestra compañera Lucía López desde Chile tuvo la oportunidad de conversar con el ministro de Energía chileno y esto nos dijo al respecto. Bueno, ¿cómo están? Efectivamente hemos estado hablando durante toda la semana, ¿no es cierto?, previo respecto del alza de las tarifas eléctricas que partía ayer el primero de julio con preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, en el mismo día en el que se inicia el alza se habla de nuevos acuerdos que permitirían ampliar la cobertura del subsidio. ¿Para qué? Para que no afecte tanto al bolsillo de las familias chilenas. Si me encuentro acá con el ministro de Energía, Diego Pardo, ¿cómo está, ministro? Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Aquí, conversando con toda Latinoamérica a través de The News para hablar precisamente de la ampliación de la cobertura. ¿A quiénes llegaría ahora este subsidio? El anuncio que hicimos ayer fue presentar un proyecto ley para triplicar la cobertura del subsidio. Hoy día tenemos un millón y medio de hogares a los que alcanzaría. Y la idea es llegar a un poquito más del triple, digamos 4.700.000, que eso completa el 40% del registro social de hogares para que se hagan una idea. Eso significa cerca de 10 millones de personas, como nos ven gente en Latinoamérica, quizás no saben esto. Chile es un país de más o menos, estamos haciendo el censo, pero de más o menos 20 millones de personas. O sea, esto sería un subsidio que en su nueva versión alcanzaría a más de la mitad del país. ¿Y el subsidio cuánto abarca del alza de las tarifas? El subsidio, hay que ser bien cuidadoso como uno hace esto, no, porque depende un poco de la realidad concreta, pero está diseñado para absorber completa el alza de las cuentas. Y en el caso de personas electrodependientes o personas que estén en algunas de las regiones que han tenido centrales termoeléctricas a carbón e incluso producen descuento neto significativo en las cuentas. Perfecto. Una de las preocupaciones que tenía el gobierno era que no se produjera un déficit fiscal ampliando un subsidio sin tener los recursos. ¿De dónde se sacan los recursos ahora para que el subsidio pueda llegar al triple de clientes u hogares que estaba siendo anunciado? Bueno, yo primero lo que quiero destacar es que como gobierno volvemos a adoptar los desafíos que nos tocan con este mismo sentido de responsabilidad. Lo hicimos en el ajuste fiscal durante nuestro primer año de gobierno. Entendemos que hay una responsabilidad que es cumplir. Los chilenos y las chilenas son personas responsables. Entienden que una deuda que no se paga finalmente sale más cara, pero eso hay que hacerlo también con un sentido social. Entender que eso no puede significar un sacrificio para las personas más vulnerables. Y por eso este proceso de ajuste viene acompañado con un subsidio. El financiamiento de este subsidio, que es una ley que vamos a presentar al Congreso y espero dentro de este mes, tiene tres pilares. El primer pilar es la mayor recaudación del impuesto al valor agregado que se va a destinar a este concepto. En segundo lugar, un impuesto especial, una sobretasa temporal para las generadoras a carbón, para las empresas eléctricas que generan sobre la base de carbón y que, digamos, generan muchas emisiones. Ahí hay una diferencia significativa entre el impuesto que existe en Chile y el impuesto que existe en otras partes del mundo. Nuestro impuesto es de 5 dólares por tonelada. El benchmark en otras partes del mundo es de 35. Por lo tanto, entendemos que ahí hay un espacio para un ajuste en el cual podemos recaudar fondos adicionales para esta finalidad. Y también vamos a hacer un cambio en la manera en que funciona el mercado mayorista, de tal manera de generar una holgura a través de nuevas formas de compra. Y parte de esa holgura la vamos a utilizar también con un recargo, una cosa que se llama cargo por servicio público, que va a permitir también financiar el remante de este nuevo programa de extensión del subsidio para clientes residenciales. Perfecto. Me voy a referir a la primera parte que usted menciona respecto de cómo se cubriría este subsidio, el IVA, ¿no es cierto? El IVA ya es un recurso con el que se podría haber contado a la hora de la discusión en términos de que se calcula en torno a precisamente el alza, o sea, son los propios clientes con el pago que hacen del impuesto agregado, ¿no es cierto? El impuesto a valor agregado, ¿quiénes cubrirían parte del subsidio? Eso para poder aclararlo. ¿Por qué no se incorporó eso en la discusión inicial? Y segundo, me tomo de la misma pregunta para decir, el segundo mecanismo que usted señala de subsidio es sí algo nuevo, como por ejemplo subir el impuesto a carbón. ¿Por qué eso no pudo estar presente antes en la discusión y hoy día se va a introducir? Tanto el cargo por servicio público, que es este, digamos, cargo a clientes residenciales, como la sobretasa del carbón estuvieron presentes en la discusión legislativa, pero no contaron con los votos necesarios para ser aprobados. Lo que vamos a hacer es relanzar esta estrategia, esta vez también viabilizando los recursos fiscales del IVA y sobre esa base entendemos que vamos a ser capaces de lograr un acuerdo con el Congreso para aprobar este paquete legislativo. Perfecto. A eso se refería usted y yo mencionaba hace un rato atrás la ventana política que se hable precisamente por el reclamo de la ciudadanía, que es transversal. Efectivamente. Hoy día vemos una ventana política que no estaba abierta la última vez que se discutió esta materia y vemos con optimismo lo que va a ocurrir en el Congreso en las próximas semanas. Perfecto. Y para finalizar, conversábamos hace una semana con la diputada Carol Cariola, presidente de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y nos mencionaba la oportunidad que esto podía significar para conversar respecto de cómo se cobran las tarifas eléctricas, considerando que hay muchas que han dejado de, por ejemplo, producir su energía como se hacía antes, están produciendo energía de manera más barata. ¿Y cómo eso también va a estar presente en la discusión o puede estar presente en la discusión para finalmente avanzar en tarifas eléctricas que no ahora por un subsidio, sino que definitivamente puedan ser más baratas? Efectivamente esto que yo mencionaba del cambio, la manera en que van a funcionar los pagos en el mercado mayorista, tiene algo de este debate. Los detalles de esto son el funcionamiento del sistema eléctrico, especialmente en el mercado mayorista, es muy complejo. Entonces yo, digamos, espero que cuando demos a conocer los detalles de esta propuesta, concite el apoyo. Pero parte de este debate es recogido precisamente en esta propuesta. Y que tiene que ver con la venta que pueden hacer distribuidores más pequeños. Entiendo que significaría un 7%. Explíquenos un poquito de eso. A ver, hoy día hay unas cosas, hay un tipo de participante del mercado que se llaman pequeños medios de generación distribuida, que han crecido mucho en los últimos años, son esencialmente generadores renovables, tienen un precio estabilizado. Este precio estabilizado hoy en día es un cargo sistémico, que lo valgan los participantes de este mercado mayorista. Este precio sistémico, digamos, este precio estabilizado, es, sin embargo, inferior al precio promedio de la canasta con el que compran los clientes regulados. De tal manera que si los clientes regulados, en vez de comprarle la energía a las mismas personas, pasan a comprarle estos generadores más pequeños, se produce, por un lado, una reducción en el precio promedio al que compran, y por otro, se produce también una disminución en los cargos sistémicos que paga nuestro sistema productivo. Parte de esa holgura, buscamos utilizarla para pagar los subsidios, las mejores condiciones de acceso a la energía se traspasan directamente a los consumidores. Nuestra estimación preliminar, estos son números que todavía hay que conversar con los parlamentarios también, son del orden de un 7% en el costo de la energía. Perfecto, y eso afectaría, sí, a toda la población. Como es precisamente un cambio en el precio promedio al que se compraría la energía, incluye a todos los clientes. Perfecto, muchas gracias, ministro Diego Pardo, ministro de Energía, conversando precisamente con toda Latinoamérica a través de The News sobre la tasa de las tarifas eléctricas, pero ahora sobre la ampliación del subsidio, pero también sobre las reformas que se podrían introducir en este proyecto de ley y significarían una rebaja en las tasas, en las tarifas eléctricas para toda la población. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, que estén muy bien, un saludo. Adelante, adelante, por favor.